En las últimas décadas el nombre de Cuba y Estados Unidos han estado siempre ligados a disputa, batalla, pugna e incluso en 1962 a la guerra nuclear. Él estira y encoge la propaganda, la lucha entre dos mundos, dos polos opuestos. También ambos nombres están mezclados con la lucha de David contra Goliat. En fin, que por más de seis décadas ambos nombres, Cuba y Estados Unidos, aparecen enfrentados. Pero hoy quiero salirme de este círculo vicioso y conversar un poco sobre un momento histórico que trajo vida. Un momento en que los dos países trabajaron conjuntamente y evitaron la muerte de cientos de miles de personas. Quiero que nos escapemos por unos minutos y mirar la historia de unos gigantes. Algunos de ellos muy pacientes y metódicos, algunos hasta capaces de morir. Pero no hablaremos de ninguna de esas grandes epopeyas entre militares, sino de otro tipo de guerrero. Del guerrero del conocimiento. Ernesto Miami. Cuando pensamos en cubanos prominentes, siempre se piensa en hombres de guerra, como Maceo, Máximo Gómez, en mentes brillantes como la de José Martí o un ajedrecista tan legendario como José Raúl Capablanca. O se habla de grandes músicos y ritmos cubanos o la presencia de los cubanos en el deporte. Pero se olvida quizás el suceso histórico y científico más grande de nuestra historia. La lucha contra la fiebre amarilla. Un esfuerzo que unió a dos países en uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Hace muy poco el mundo sufrió un azote, una pandemia que nos mantuvo en vilo durante más de un año y luego provocó una crisis económica tremenda. Imaginemos entonces una epidemia cíclica que a diferencia de esta que vivimos era capaz de matar hasta más del 50% de quienes la padecían. La fiebre amarilla fue esa pandemia. Esa pandemia que mantenía en vilo a muchísimas zonas del mundo. Aquella enfermedad era un misterio para todos. Parecía que se propagaba de una manera muy misteriosa porque podías estar en contacto o no con un paciente y sin embargo dos semanas después aparecía un brote. No había manera de explicar qué pasaba. Se sabía que en zonas tropicales era más abundante pero sin ninguna explicación válida de pronto en lugares fríos se extendía la pandemia por meses y meses y luego desaparecía. Los científicos de la época lo explicaban a través de la teoría del miasma o sea que ellos planteaban que eran unos vapores o unas nieblas venenosas que portaban partículas en descomposición que eran capaces de provocar la enfermedad y los brotes epidémicos. Lo extraño es que a diferencia de otras enfermedades esta en particular no se propagaba por contacto directo con los enfermos. Nadie entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Pero la teoría del miasma no explicaba por qué si eran las malas condiciones ambientales las culpables de la enfermedad si era la temperatura un mal entorno sanitario, etc. ¿Cómo era posible que se infectaran los mismos pobres que ricos los mismos personas que vivían en condiciones depauperadas a personas que gozaban de buenas condiciones? Los primeros síntomas eran muy parecidos a la gripe fiebre alta, dolor de cabeza, fotofobia, náuseas, vómitos luego hay una fase de mejoría y después hay algunos pacientes los menos afortunados que sufren un ataque severo y hemorrágico en varios órganos internos sobre todo el hígado que termina por fallar y provocar la muerte. El sur de los Estados Unidos sufría duramente de la enfermedad y en la isla de Cuba era considerada ya una enfermedad endémica tan fuerte era que hizo que los franceses abandonaran su plan del canal de Panamá luego de más de 20.000 muertos ahí pasó a manos de los norteamericanos la construcción y se encontraron con la misma dura piedra la fiebre amarilla a las pérdidas de vidas humanas se sumaban grandes pérdidas económicas causadas por la enfermedad las personas subían de las ciudades y pueblos infectados y para encontrarse que eran apaleados y no recibidos en los lugares de su destino había un pánico generalizado en la guerra de independencia de Cuba los soldados españoles sufrieron cinco veces más bajas debido a la fiebre amarilla que aquellas causadas por las balas el machete y los obuses del ejército manví o del ejército americano en la guerra entre 1895 y 1898 se calcula que España tuvo unas 60.000 bajas de esas fueron 50.000 a causa de las enfermedades se tomaban todo tipo de precauciones que no tenían efecto cuarentena, fumigaciones precauciones sanitarias aún así la enfermedad persistía en Cuba y a lo largo de las cuencas fluviales de las Américas los especialistas y estudiosos situaban a Cuba como uno de los focos principales de la enfermedad por eso muchos ojos de hombres de ciencia estaban puestos en la isla ya para finales del siglo XIX varios científicos cubanos y americanos habían investigado la posibilidad de que la enfermedad fuera causada por una bacteria el mundo científico estaba en ese momento muy influido por los recientes descubrimientos de Louis Pasteur en Francia padre de la microbiología pero en el caso de la fiebre amarilla todas las pruebas parecían alejarse de que la causa fuera bacteriana seguía, seguía, seguía siendo un misterio tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal uno puedes dar un like suscribirte y compartirlo con tus amigos dos puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias tres puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia Influido por los aires de conocimientos un médico cubano nacido en Camagüey hijo de un doctor escocés y una francesa un médico que había estudiado en Francia y se graduó de medicina en la Jefferson Medical College en Filadelfia su nombre Carlos J. Finlay que debo acotar que su apellido como es de origen escocés se pronuncia Finley Finlay tenía una clínica de oftalmología algo bastante alejado de lo que luego lo hará famoso pero según sus biógrafos era un hombre extremadamente estudioso extremadamente trabajador y enfocado en los detalles algo que por supuesto le servirá para la empresa en la que él mismo se iba a embarcar el estudio particular y profundo de la fiebre amarilla Finlay veía como un reto tremendo la manera caprichosa en que la enfermedad se propagaba era un capricho misterioso ver como a veces atacaba a uno solo en la familia y luego se esparcía por un barrio o incluso se experimentaba un brote en un lugar lejano sin la posibilidad de hacer un pronóstico certero o encontrar alguna causa que ligara a todos aquellos pacientes aquello no tenía ningún sentido Finlay comenzó a hacer un trabajo detectivesco y analizó el patrón de los brotes en La Habana analizó los datos en otros lugares de Cuba las Américas en los Estados Unidos y comenzó a notar algunas cosas interesantes ¿por qué era más común en zonas tropicales boscosas y húmedas? ¿por qué habían brotes esporádicos en regiones más templadas? ¿por qué en ciertas épocas del año los casos eran más numerosos? ¿por qué en las zonas donde no era endémica la enfermedad la mortalidad era tan alta? durante años Finlay comenzaba a estudiar el mosquito a clasificarlo a desechar aquellas familias que no parecían relacionarse con la fiebre amarilla y llega a la conclusión que es el mosquito el Culex que luego conoceríamos con los años como Aedes aegypti que ese podía ser el culpable de la manera tan antojadiza en que la enfermedad azotaba a las poblaciones ya para 1865 escribe memoria sobre etiología de la fiebre amarilla un artículo científico que se extravía y no se publica hasta 1879 pero el momento cúspide el momento en que expone para la historia sus investigaciones es en Washington en 1881 en el Congreso Internacional de Sanidad donde expone de una manera brevísima su hipótesis en ese momento Finley tiene 48 años y lleva más de 20 años estudiando el asunto de la fiebre unos meses después de Washington presenta un documento histórico ante la Real Academia de Ciencias Médicas Físicas y Naturales de La Habana en el convento de San Agustín ese día Carlos J. Finley detalla todos los años de investigación sobre su hipótesis de que era el mosquito el vector que propagaba la fiebre amarilla señores es un gusto leerse el documento es impresionante la investigación de Finley sobre el asunto la precisión de su investigación es impresionante el bagaje informativo sobre tantas materias que tiene que manejar de tantos datos que fue capaz de recopilar de tantos datos que fue capaz de analizar minuciosamente para llegar a su hipótesis termina su exposición con la siguiente frase mi única pretensión es que se tome nota de mis observaciones y que se deje a la experimentación directa el cuidado de poner en evidencia lo que hay de cierto en mis conceptos esto no quiere decir en pero que yo rehuya la discusión de las ideas que he emitido antes al contrario tendré el mayor gusto en oír las advertencias o objeciones que quisieran hacerme mis distinguidos compañeros en pleno verano habanero en esa sala solo se escuchó el sonido del silencio the sound of silence realmente la conferencia de Finlay y sus ideas fueron acogidas con bastante desdén según he leído algunos de sus colegas murmuraron asombrados y otros abandonaron el recinto la idea de que la enfermedad se propagara por un agente transmisor un vector era una idea novedosa la ciencia se enfocaba más en los microorganismos bacterias etc como los culpables pero la idea de que un mosquito además uno de entre muchos el Aedes aegypti pero además no podía ser cualquiera solo la hembra pudiera ser la culpable de la transmisión infecciosa esa era una idea médica biológica inédita era una idea insólita las ideas originales muchas veces provocan la burla así que Finlay salió de aquel recinto con el mote del médico de los mosquitos la hipótesis de Finlay no solo era acertada es que el nivel de detalles de sus observaciones y el rigor científico harán que el tiempo y la experimentación demuestren su veracidad aunque Finlay y su colega el doctor Claudio Delgado otro grande de la medicina cubana comenzaron experimentos para probar sus argumentos aún los resultados no eran no fueron suficientes para convencer a la comunidad científica y política de la época así que la fiebre amarilla seguía acampando a sus anchas muchos muchos tendrían que morir todavía aunque Finlay y su colega sabían cuál era la solución al problema además una solución muy muy sencilla que como veremos salvará muchísimas vidas futuras pero para llegar a ese momento faltan muchos años todavía en pleno apogeo de las luchas independentistas cubanas Estados Unidos declara la guerra al reino de España y en apenas tres meses firman el pacto de París así que tras la derrota española la isla de Cuba y otros territorios quedan bajo la jurisdicción norteamericana por suerte para la historia de la fiebre amarilla designan gobernador general de Cuba al mayor general Leonard Wood que además era doctor en medicina las bajas de soldados americanos a manos de la fiebre amarilla habían sido cuantiosas así que el gobernador Wood solicitó una comisión investigadora y Estados Unidos mandó un equipo de científicos de primera línea en 1900 se reúnen en el cuartel de Columbia lo que hoy le llaman ciudad libertad en la zona de Marianao la cuarta comisión contra la fiebre amarilla dirigida por el doctor el mayor Walter Ritz el equipo estaba conformado por varios científicos el bacteriólogo James Carroll el cubano americano patólogo y experto en medicina tropical Aristides Agramonte y el médico y cirujano Jesse Lassier durante mucho tiempo la teoría que prevalecía era la del italiano Giuseppe Saranelli y el origen bacteriano de la enfermedad pero después de muchas necropsias el doctor Agramonte desecha y está y está convencido que esta hipótesis es errónea por falta de fundamentos científicos la comisión estaba en un punto muerto hasta que finalmente dan una posibilidad a la hipótesis de Finlay quien para ese tiempo llevaba ya muchísimas décadas estudiando la enfermedad y además habían pasado 19 años desde aquella conferencia en la academia médica cubana así que ya se podrán imaginar la cantidad de datos y experimentaciones que había recopilado para ese entonces Finlay tiene ya 67 años el primero de agosto de 1900 la comisión se reúne con él y Finlay le entrega gran cantidad de documentos de sus tantas décadas de investigación y varios huevos del mosquito que él aseguraba que era el causante de la desgracia al día siguiente el mayor Reed partió para Washington a reportar sobre las condiciones de la salud de la tropa etcétera y entre todos quien más se interesa en el asunto y la hipótesis de Finlay es Jesse Lassir que ya él mismo había experimentado con mosquitos y su relación con la malaria Lassir comienza a experimentar a partir de los documentos de Finlay y hace que las larvas de los mosquitos de Aedes aegypti se alimentaran de la sangre de varios pacientes enfermos y luego picaran a varios voluntarios sanos que no fueran inmunes incluyéndose él mismo pero nadie nadie enfermó unos días después a finales de agosto el médico nota Lassir que uno de los mosquitos estaba bastante débil y para que no muriera hizo que picara su colega el doctor James Carroll a los pocos días Carroll presentó los síntomas típicos de la enfermedad lo mismo ocurrió con un soldado de nombre William Deems que igualmente a los pocos días cayó enfermo ambos el doctor y el soldado se recuperaron esto hizo que Lassir continuara con las experimentaciones hasta que el mismo Lassir contrajo el virus de la fiebre amarilla y lamentablemente murió producto de la enfermedad pero antes en su libreta de notas confirmaba la veracidad de la hipótesis de Carlos J. Finlay de que el mosquito Aedes aegypti era el único responsable de transmitir la fiebre amarilla siempre y cuando picara a un paciente enfermo dentro de los primeros días del padecimiento y que luego debía el mosquito desarrollar dentro de su cuerpo la enfermedad por al menos 12 días este fue un descubrimiento importante porque explicaba muchísimo por qué los primeros voluntarios no habían sido infectados pero las pruebas desde el punto de vista científico no eran concluyentes así que al regreso del mayor Reed en los primeros días de octubre diseñaron a partir de las notas del propio Lassir un experimento a mayor escala con dos grupos humanos de esa manera descartarían que la enfermedad pudiera ser transmitida de otra forma se creó entonces el campamento Lassir llamado así como tributo al joven científico que recién había fallecido en la experimentación el campamento consistía en dos edificios de madera alejados uno de otros donde 21 voluntarios soldados norteamericanos en su mayoría y algunos españoles se presentaron para los experimentos en el edificio número uno se trataba de probar que la enfermedad no se contagiaba a partir de sangre y otros fluidos humanos esta caseta con una estufa mantenía una temperatura tropical bien alta y se distribuyeron catres donde durmieron por varios días siete soldados americanos expuestos a todo tipo de inmundicia los voluntarios en esa cabaña estaban expuestos a sábanas ropas almohadas y vómitos etcétera de enfermos de la enfermedad de la fiebre amarilla por otro lado en la cabaña número 2 ventilada y fresca estaba esa cabaña estaba dividida en dos por una fina maya antimosquitos en una de las partes un voluntario fue expuesto a las picadas de múltiples múltiples mosquitos previamente infectados y con más de 12 días de incubación del virus y tras la fina maya otros voluntarios serían lo que llaman el grupo de control que no estarían expuestos a las picadas el experimento dio los resultados que había predicho y anunciado en su hipótesis dos décadas antes Carlos J. Finlay ni los pacientes expuestos directamente a los diferentes fluidos infectados ni el grupo de control que compartía la cabaña número 2 enfermaron solo aquel voluntario picado por el mosquito jade de Egipte resultó enfermo la certeza del agente transmisor de la fiebre amarilla no fue un descubrimiento para alegrar el ego científico todo lo contrario gracias a esto el control y erradicación de la enfermedad fueron posibles a consecuencia de estos experimentos como dije antes Finlay había propuesto un protocolo muy 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 sencillo que resultó inmediatamente y salvó cientos de miles de vidas humanas aislar a los enfermos y exterminar el mosquito una vez que se pusieron en práctica estas medidas profilácticas los casos de fiebre amarilla desaparecieron el descrédito de Finlay en mi opinión se ha exagerado siempre se ha contado que Walter Reed robó el crédito y que por no sé qué razón o visión neocolonial a Finlay le robaron la gloria merecida no fue tanto así de hecho en 1901 el entonces gobernador americano de Cuba dijo la confirmación de la doctrina del doctor Finlay es el mayor paso adelante en la ciencia médica desde el descubrimiento de Jenner de la vacunación además fue nombrado director de salud de la república de Cuba entre 1902 y 1909 los trabajos de Finlay fueron citados por Walter Reed en muchos de sus escritos y para no ser tan reconocido obtuvo siete nominaciones al premio Nobel de Medicina muchas de estas nominaciones propuestas por médicos norteamericanos es cierto que no se reconoció en ese momento la magnitud la grandeza la profundidad de su trabajo y gran parte de ese crédito fue concedido a la comisión que hizo los experimentos pero yo lo interpreto más como los azares de la vida que por una razón neocolonial como intentan muchos ahora vendernos me explico quienes desoyeron los experimentos e investigaciones de Finlay por décadas y décadas fue el gobierno español y sus colegas cubanos y cuando Finlay participa en la conferencia en Washington apenas esboza sin ninguna especificidad su teoría de hecho no habla del mosquito habla de un vector externo pero no menciona el mosquito sin embargo su trabajo bien documentado y profundo unos meses después en La Habana ante sus colegas que aquella historia que le digo que despertó una apatía tremenda durante décadas fue desatendido por la comunidad científica de España país del que era parte Cuba en el siglo XIX en apenas unas semanas de la permanencia de la comisión americana de la fiebre amarilla en La Habana ¿a quién visita? a Finlay ¿qué teoría intentaron probar? la de Finlay aquella que Finlay llevaba planeando y estudiando en su propio país por casi 50 años ¿quiénes diseñaron el experimento para probar la teoría del mosquito? los americanos ¿quiénes impulsaron la candidatura de Finlay al premio Nobel de medicina múltiples veces? doctores americanos seguramente el nombre de Finlay quedó enterrado por la prensa amarillista norteamericana y el júbilo por el éxito que se había logrado sobre la fiebre amarilla unido también a esa carga de excepcionalismo americano es posible que sí pero el desdén mayor que sufrió Finlay fue de sus coterráneos no de los vecinos norteños en fin que gracias al trabajo detallado casi faraónico de Carlos J. Finlay y los experimentos de un grupo de científicos norteamericanos hoy en día apenas se habla de la fiebre amarilla y a pocos meses de concluidos los experimentos los casos empezaron a desaparecer en todas partes donde se pusieron en marcha las recomendaciones médicas entre ellos en el canal de Panamá que existe gracias a la maestría de muchos ingenieros el trabajo de muchos obreros al capital y al trabajo de Finlay y la comisión norteamericana liderada por Walter Reed un año antes de la muerte de Finlay el canal de Panamá abría sus puertas en agosto de 1914 cambiando para siempre la geografía del continente Carlos J. Finlay muere poco antes de cumplir los 82 años en la ciudad de La Habana hoy mis amigos quería hablarles de otro tema un tema que nos sacara de la política cubana esa política cruda reciente y actual me es agradable pensar que Finlay alguna vez miró la bahía de La Habana que vio el castillo del morro y las fortificaciones que cuidaban la bahía que seguramente fue más de una vez a la catedral de La Habana me da curiosidad saber que un siglo después yo vi una ciudad parecida o pisé sobre sus propias huellas me encantaría cruzarme con un hombre como Finlay y decirle gracias paisano gracias por tu compañía comparte y recuerda vive y deja vivir la bahía a la bahía y la bahía de la bahía ¡Gracias!